Gracias por continuar con nosotros. Y en otro hecho violento que se habíamos reportado ayer en el interior de la cárcel de Tamara, originada por pandilleros, en el hecho se reportaron la muerte de cuatro personas y un interno que está buscando atención médica en un centro hospitalario. Se escuchaba como si se tratara de una celebración, pero en realidad eran las detonaciones de armas de fuego que salían desde el interior de la cárcel Marco Aurelio Soto, ubicada en Tamara, Francisco Morazán. Según el informe del Instituto Nacional Penitenciario, la nutrida balacera fue originada por un enfrentamiento entre miembros de la MS y Pandilla 18 cuando eran sometidos a un proceso de evaluación. En el momento en que se están realizando estas evaluaciones, los miembros de la estructura contraria les dispararon en reiteradas ocasiones, recibiendo los disparos los agentes penitenciarios y protegiendo a los privados de libertad y al personal que en ese momento se encontraba haciendo el proceso de evaluación. Según Organismo de Derechos Humanos, el involucramiento de custodios con los reos ha sido el principal detonante por años de que este tipo de escenarios sigan ocurriendo en lugares dominados por dos cabezas. No es culpa del Instituto, sino que hay más de algún guardia penitenciario que se presta, que se quiere ganar 100 mil pesitos por meter un arma de fuego y se las vende. Cabe señalar que el pasado 2 de febrero del presente año fue asesinado a disparos por otros internos, el privado de libertad Plutarco Ruiz, quien purgaba una pena por el asesinato de la misa Honduras María José y su hermana Sofía Trinidad. El hecho sangriento ocurrió en la cárcel de máxima seguridad, conocida como El Pozo en Ilama Santa Bárbara. ¿Quién está haciendo el ingreso de estas armas a los centros penales? Entonces estamos queriendo que el Instituto Nacional Penitenciario dé una explicación. Es un reflejo de una debilidad del mismo Estado, pero también significa que no hay controles efectivos. Según el informe del Instituto Nacional Penitenciario, en el hecho ocurrido en la cárcel de Támara, tres custodios y un privado de libertad resultaron heridos, mismos que ya se encuentran fuera de peligro. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez.